Que rico baila este pasito Que rico baila este pasito Oye mamita, vente pa'ca, vente pa'ca Ponle sabor, no dejes de bailar mamita Ay no dejes de bailar mamita Mira que mi corazón palpita y me palpita Ay Dios, ay Dios, no parece bailar mi negra Ay no, no parece bailar mi negra Solo de ti pa' el que te va Suena puero Rompe, rompe, rompe ¡Vamos! Ponle sabor Oye mamita, no dejes de meñar la cinturita Ay Dios, ay Dios Oye mi negra, por favor Ponle sabor Oye mamita, no dejes de meñar la cinturita Ay Dios, ay Dios Oye mi negra, por favor Ponle sabor Ponle sabor Ponle sabor Ponle sabor Ponle sabor Ponle sabor